Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están mis muchachones el día de hoy? Yo he encantado de poder hacer otro video más con ustedes y más en este video que hace mucho que no les hago que es reaccionando al reto muchachón es este tipo de videos donde yo reacciono a el cabello de mis seguidores a su proceso de crecimiento les doy consejos, les digo que hacer, como dejarlo crecer y como cuidárselo también en caso dado que por ahí yo vea algún descuido en su cabello así que sin más que decir vamos a comenzar con este video a reaccionar a las fotografías de mis seguidores pero si tú quieres que yo reaccione a tu cabello y aparecer en uno de mis próximos videos utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram publica tu fotografía, etiquétame y muy importante, seguirme también en Instagram si no me sigues, no puedo reaccionar a tu fotografía así que solamente utiliza hashtag reto muchachón en Instagram y sígueme también por allá así que vamos a reaccionar a las fotografías de mis muchachonas ya estamos aquí en la primera fotografía que voy a reaccionar de mi muchachón Jaciel Yanez o Yanez quizás pueda ser él ya había visto creo yo fotografías de él en el pasado y ya había reaccionado creo yo a sus fotografías en el pasado a lo que yo puedo recordar y ya aquí vemos como tiene su melena su melena es rizada las fotos están increíbles para comenzar desde ahí las fotografías se ven increíbles el cabello como lo tienes en estas fotografías se ve muy bien tu look, se ve muy bien tu estilo me encanta como luce a contraluz con el rayo del sol y esos chinos, esa melena se ve muy bien en estas fotografías ahora vamos a pasarnos a esta otra para analizarla un poco mejor veo aquí muchachón un poco de frizz en estos cabellitos en la parte de arriba que se están saliendo eso siempre se los he dicho en el cabello ondulado o en el cabello rizado es completamente normal solamente quizás cuidando la hidratación utilizando algún serum capilar en esta zona para que nos ayude a controlar un poco más el frizz en esta zona de acá arriba cuando nos ponemos el aceitito que nos queda o el serum capilar que nos queda después de haberlo aplicado en las puntas de nuestro cabello eso mismo, una gotita más nos echamos, la esparcimos en nuestras manos y la llevamos en esta parte de acá arriba normalmente el serum o aceites no se deben derivar cercanos a la raíz del cabello porque eso puede provocarnos más sebo en caso dado de que tengamos el cabello grasoso eso puede provocarnos más sebo pero en el caso de este muchachón o de cualquier otra persona si echas el restante lo que te quedó en las manos lo último, ya lo último prácticamente ya no es nada o una gotita así más en la palma de tu mano te lo echas y lo esparces en esta parte de aquí y ayudamos a controlar un poco más el volumen y el frizz, muy importante de ahí en fuera se ven muy bien esas puntas aparentemente no puedo ver mucho en estas fotografías pero sí se ve que tu cabello wow, estamos viendo más fotografías y sí se ve tu cabello muy bien mi muchachón en estas fotografías eres de cabello ondulado y estás pasando prácticamente a la parte rizada estás ahí entre medio de los dos porque tus rizos no son tan formados de forma circular sino que son más ondulados estas ondulaciones llegas a tener me gusta tu cabello y me gusta tu estilo wow, wow, es increíble wow, no, no o sea, tu cabello se ve súper bien solamente ese pequeño detalle del frizz pero como te digo tu cabello se ve sano se ve increíble no puedo decirte más allá que controlar estos pequeños cabellitos con este truco y con este tip que te acabo de compartir ahora con mi muchachón Johan este muchachón dice hola, tengo 14 mi cabello de 10 meses en crecimiento vemos aquí mi muchachón no sé cuál sea exactamente el estilo y el corte que te quieras llegar a hacer cuando lo tengas ya largo no sé si ese es el largo que lo quieras llegar máximo punto número uno como te digo no sé cuál sea tu estilo pero punto número uno de lo que yo puedo ver aquí es que el estilo es más o menos como casco pero si llevamos el cabello a que siga creciendo de esa forma tal cual la tienes en estos momentos lo que va a suceder es que evidentemente te va a tapar la cara si lo quieres llevar más abajo de las orejas sí creo y mi recomendación sería cambiar el estilo a otro no el que estás llevando actualmente ¿por qué? porque no va a poder lucir bien tu cabello veo que se está empezando a rizar eres semi ondulado ondulado casi rizado por lo que podemos ver en estas pequeñas ondulaciones que se acaban de formar entonces cambiar el estilo en caso de que lo quieras llevar más abajo de las orejas punto número uno punto número dos cuidar la parte del volumen en la zona de lo que es las puntas la parte ya de abajo prácticamente de arriba no sé cómo se vea o qué tanto volumen puedas llegar a tener pero sí lo que podemos ver aquí alrededor se llega a tener mucho volumen veo que eres de alguien de mucho cabello y eso está bien no es algo malo increíble me gusta pero hay que cuidar solamente el volumen de tu cabello para que así pueda ir cayendo mucho mejor esos rizos si no cuidamos el volumen del cabello los rizos no van a caer bien y no van a tener buena forma también en cuestión de cuidados hidratación humectación aparentemente se ve un cabello sano se ve un cabello bien de ahí en fuera solamente es cuidar la forma el estilo en caso de que lo quieras llegar a tener más largo de las orejas y dos el volumen en la parte de abajo pero evidentemente cuando nos quitan volumen nos deben de quitar todo el volumen desde la parte de arriba para que pueda hacer y congeniar y llevar un equilibrio todo en conjunto porque se te quita más volumen de aquí que de la parte de acá y después dejan todo este volumen se puede llegar a inflar deben de quitar un poquito de aquí pero si veo mucho volumen en la parte de las puntas en la parte media del cabello hacia las puntas es donde más volumen puedo ver de ahí en fuera veo un cabello increíble y creo que te estás viendo muy bien también con tu cabello ahora tenemos a el muchachón Francesc que es desde Barcelona tío vemos aquí su cabello y su proceso de crecimiento día duro de mucho trabajo que daría por estar en Sevilla y su feria de 6 meses wow yo también quisiera estar en Sevilla tío dice dejar pelo largo reto muchachón muy bien por utilizar el hashtag veo yo aquí muchachón Francesc que tu cabello se ve muy bien eres alguien de cabello delgado comenzamos a ver en la parte frontal donde ya empieza a aclararse un poco el cabello una o estás perdiendo cabello o dos esta eres de cabello delgado y se comienza a adelgazar el cabello por la edad por hormonas o por diferentes factores puede llegar a suceder esto número uno tu cabello se ve increíble creo que llevas muy buen proceso de crecimiento como eres de cabello delgado te va luciendo y se te va formando muy bien tu cabello además que eres de cabello lacio te queda muy bien el cabello hasta ahorita como lo ibas de largo dos y mi consejo sería empezar a utilizar productos que te ayuden a fortalecer tu cabello para prevenir la caída del cabello y en caso dado también para que pueda lograr mantener tu cabello en tu cabeza más fuerte para que tu cabello se fortalezca para que no se te caiga creo que son algunas de las recomendaciones que te podría dar pueden ser un shampoo anticaída o pueden ser algún tónico capilar que te ayude con esto o en caso dado que ya notes que tu cabello se cae demasiado y empiezas a ver como la línea capilar se empieza a retroceder ahí si muchachón acude con un médico especialista para que te dé medicamentos para fortalecer tu cabello pero en caso dado que tu digas creo que no estoy perdiendo cabello no es demasiado creo que solamente puedo fortalecer mi cabello te recomiendo un shampoo un tónico capilar que te ayude a fortalecer tu cabello y en caso dado muchachón que tu estés notando que se te cae un poco más el cabello que sientas que estás muy estresado y el estrés pues tumba y cae el cabello también te recomiendo que utilices un shampoo para fortalecer tu cabello y que mejor que el shampoo el muchachón el shampoo que te va a ayudar no solo a fortalecer tu cabello para que no se te caiga tanto sino que también te va a ayudar a darle suavidad e hidratación a tu cabello además además de que te va a ayudar a darle brillo a tu cabello consigue tu shampoo en www.elmuchachón.com.mx para que así empiezas a cuidar tu cabello y a fortalecerlo con envío a todo México y pues bueno muchachones esos fueron algunos algunos muy poquitos muy poquitos en esta ocasión tenemos de muchachones que están subiendo su hashtag reto muchachón a Instagram así que si tú quieres que yo reaccione y te dé mis consejos en uno de los próximos videos sube ahora mismo tu fotografía con tu cabello como lo estás dejando y como lo estás cuidando para que así yo pueda darte tu recomendación en esta ocasión solamente tuvimos tres muchachones son muy pocos son muy pocos necesitamos necesitamos que ustedes muchachones empiecen a compartir más sus fotografías en Instagram con el hashtag reto muchachón para así yo poder reaccionar a más y más y más de ustedes y empiece a traerles más videos de estos así que sígueme en Instagram en estos momentos y utiliza el hashtag reto muchachón no olvides que para cuidar tu cabello y tenerlo sano y fuerte utiliza el shampoo el muchachón consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y no olvides dar like a este video si te gustó este reaccionando al reto muchachón y también no olvides suscribirte en el botón rojo que dice suscribirse que es completamente gratis para que no te pierdas ninguno de los consejos y el contenido que te estoy haciendo y déjame acá abajo en los comentarios cuántos meses llevas tú dejando crecer tu cabello recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck